Esta historia comienza un día como otro cualquiera Hacía muy buen tiempo y Sergio como todos los días estaba haciendo el payaso ¡Y nada más tengo de comprarme unas espalas! ¡Imaginadme que soy un caballo de Jedi de Star Wars! ¿Qué está Sergio haciendo de las suyas? Se piensa que comprando unas espadas de juguete va a ser un guerrero de Star Wars ¡Esas cosas son para niños pequeños! ¡Mirad, mirad! Seguro que va corriendo a comprarse las espadas de juguete ¡A ver! ¡Oye! ¡Esta oferta está genial! ¡Una caja con dos espadas las de Star Wars! ¡Un euro! ¡Comprar, comprar, comprar, comprar! ¡Mirad, no! ¡Ahora el pobre está rezando para que el paquete le llegue súper rápido! ¡Incluso! ¡Seguro que tarda unos días en llegar! ¡Vaya! ¡Parece que el paquete ya ha llegado! ¡¿Cómo?! ¡Hola! ¿Eh? ¿Dónde está el repartidor? ¡Y esa es la caja que he comprado! ¡Pero si está flotando! ¡Pero si está flotando! ¡¿Cómo?! ¡Qué pesada! ¡Ha llegado el momento de abrir la caja y ver mis espadas las de Star Wars! ¡No! ¿En serio me tienen que llamar por teléfono ahora? ¡Ale, vale! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Oye, chicas, a mí esa caja me da muy mal rollo! ¡Mirad! ¡De repente se acaba de poner a llover! ¡Es verdad! ¡Y mira esa flor! ¡Se está marchitando! ¿A ti qué te parece, Nunu? ¿Nunu? ¿Dónde se ha metido? Chicas, sois unas miedicas Y yo soy muy curiosa Y por eso os voy a demostrar que en esta caja no hay... ¡Nada! ¡Nunu! ¿Estás bien? ¿Nunu? ¡Mimi! ¡Eso de ahí no! ¡No! ¡No es Nunu! ¡Exacto! ¡Ahora soy... ¡Kan! ¡Kan! ¡Vale! ¡Ya he terminado! ¡Es momento de abrir mi... ¿Eh? ¡Pero se puede saber quién ha abierto mi caja! ¡Tú sabes algo, Dasha! ¡Papi! ¡La que ha abierto la caja es... ¡A callarse un paqueto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué graciosa, Dasha! Bueno, Mimi, ¿tú sabes algo? ¡Sí, papi! ¡La culpable es... ¡Tú también, calladeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué graciosa soy de verdad! ¡A ver si hacéis tantas bromas cuando os castigue! ¡Mi plan va genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El lado oscuro se está apoderando de esta casa! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no me pienso enfadar, porque voy a disfrutar de mi fruta favorita, los... ¡Fresos! ¡Qué deliciosas están! ¡Y la comida volado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero, pero, pero, ¿qué está pasando? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi puta! ¿Quién te está por comer, será? Pues la que te va a comer... ¡Este ya sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi papi me quiere acariciar! ¡Es que me quiere un montón! ¡Mimi! ¡Lo que ves no es la mano de Sergio! ¡Es una patra de pollo! ¡Espera! ¡Eso es comida! ¡Memi! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¡Porque me has mordido! ¡Toto está saliendo como esperaba! ¡El Imperio Gatuna se alzará contra los perros y dominaremos el mundo! ¡Dasha! ¡Estamos perdidas! ¡Darkat nos ha vestido! ¡Mira a Mimi! ¡Dentro de la casa empezaba a brillar algo verde! ¡Corre! ¡Y que la fuerza te acompañe! ¡Mimi! ¿Se puede saber por qué te has quedado ahí parada? ¡Pues estoy esperando a esa tal fuerza! ¿No me has dicho que me tenía que acompañar? ¡Mimi! Es una frase muy famosa de Star Wars ¡Ajá! ¡Vale! ¡Ya noto la fuerza! ¡Ya noto la fuerza!